Ah, bueno, no pasa nada. ¿Quieres un aspecto que se puede romper? ¿Me pongo atrás? ¡Cámara! No mames, que esta desmadra se acoyó una. No, es que a mí me da bien. Eso es mover el cuyo. ¡No mames! No mames, has de coger bien rico que yo era. ¡Ay, no! Toma tus 700 varos, vamos a coger. ¡Eh, wey, no mames! Lo que me espera a mí, wey. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a vender este video en YouTube, wey. Nomás se ven las pinches cuerpos. Sí, a huevos. eso se llama práctica cabrón no, 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 juan ¡Adiós! 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 ¡Adiós!